Esto se pone lleno, la mayoría de la gente se viene temprano para agarrar sus puestecitos, una mesita aquí, los palitos, traen sus hamacas, las sombrillas. Hola, bienvenidos a otro video nuevecito, JC Iraeta les saluda como siempre, esperando se encuentren muy bien, nos encontramos en este lugar tan hermoso de un parque en Alexandria, Virginia, apreciando la belleza, la naturaleza, lo verde y disfrutando este aire tan natural que nos regala estos árboles y con estas cipotillas, que me cuentan cipotas, todas tristes las veo y porque están enojadas, porque están, Carmen las veo y esa panza ya va creciendo Carmen, como que bien echada, echada, colocaste ahí del lado, tal vez para, o será lo que acabas de comer, y ya, 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 yo creo que me estoy, este, todavía retractando de, esa, esa, esa panza toda puntudita, así Carmen, peligroso, sí, peligroso, 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 es que no, es que es engañosa, a veces la ando bien desplazada, a veces la ando bien así, como que, como que una pelotilla de, de fútbol, yo creo que esa panza te va a crecer bastante, fíjate, en este, en estos meses que vienen, ya que de primero no me creció mucho, ahora sí, porque ya estoy en los últimos meses, y ya está sintiendo, verdad, porque te veo bien cansada, ya te veo bien preocupada, y ahora ya me cuesta bastante, dormir también, y que, 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 que pueden decir de este parque, aquí sería bien, sabe que sería original, de traer una hamaca, con esta, con este vientecito, si es que se respira un aire tan natural, tan original, pues vamos allá, cerca del río, a ver qué, qué, qué encontramos, con solo que no le vaya a salir un lagarto, ay, qué bonito venir a pasear a estos lugares, hermoso, se dan cuenta de que aquí en Virginia hay lugares hermosos, sí, solo tiempos que necesita uno para, para distraerse, y así como vos estás Carmen, te cae bien, me hace bien caminar, porque si pasas en la casa, pasaras durmiendo, va que solo sueño, dicen que cuando las mujeres están embarazadas, solo con sueño pasa, miren los patillos, allá te acuerdas Marisela, una vez con los patos que les llevamos churros, vamos a ir cerquita del río, para el tiempo, que ya casi, del 4 de julio, que pasó por ahí, que encontraste, el 4 de julio, esto se pone lleno, la mayoría de la gente se viene temprano, para agarrar su puestecito, una mesita, aquí los palitos, traen sus hamacas, las sombrillas, y desde aquí se puede apreciar la quema de de pólvora, que frescura, pero saben que esta frescura es por los árboles, si no hubiera árboles, si no hubiera árboles, no, no, no desintiera lo fresco, y trajeron algo de masticar, unos churros, como acabamos de comer, a mi de esa comida, no se, pero creo que muchos condimentos tenía, no, 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 no me gustó, a ti te gustó Marisela? de hambre, anda abajo, poneme el agua allí Carmen, en la mera cruz, que significa la cruz? ahí aterrizó, ahí aterrizó, no, pero tengo una hamaca Marisela, dos hamacas, las hubiéramos traído, quiero ver desde ahí, desde ahí, desde ese palo, aquel otro, me llega allá la mayoría cuando van los equipos a jugar, es bien original, porque la mayoría de los vatos llevan unas hamacas, pero como de tres, pitillas, y en esas pitillas, y hasta cuatro se encaraman que estás enferma Marisela, que te veo abostezando, como que si, que tienes? he estado con calentura, con dolor en los huesos, ando tapado en los oídos ajá, estamos jodidos entonces, y vos estás enferma Carmen? o es el bebé que te hace sentir así? ajá, el bebé por ratones que, a veces anda ahí una, como, una posición que me molesta y es que anda a pegar unas patadas bien fuertes carizechas,Выbole de culito jajajaja ufa a decirle, cari Bogotá Carmen jayana le dices la pupa jayana le dice la pupa jayane le dice a Richard cuando menciona algún palabra, jayane le see la pupa un saludito para Don Pupín Don Pupín, ea Salud a Don Pupín, ¡Salud a Don Pupín! y las terapias siempre se las hacen a los niños cuando tienen problemas de respiración pero va a estar bien que al éxito le vamos a cantar la canción cita del sapito canta de la cañoncita del sapito marisela canta de la cañoncita desde desde el sapito yo era como me quedaba viendo como siempre le cantaba a cañoncita desde que estaba pequeño mira carmen ve te vas a tostar te vas a tostar una dona donde lo compraste en la tienda del licenciado a ratito lo tenemos alineado porque tiene visa pues tiene visa para viajar a cualquier parte la visa de él como es diplomático puede viajar puede viajar a cualquier parte del mundo el pasaporte del licenciado el creo que son 160 países los que puede viajar 160 este país donde él sin necesidad de de una visa especial como se veía buscarme como estaba pequeña no no yo creía que él hablaba inglés y le digo yo a carlos carlos y de verdad habla inglés el licenciado es puro vacil vamos a dar una toma para que puedan apreciar y quiero si alguien conoce este parque pues que lo que el que lo diga va a estar la cajita de comentarios abierta para cualquier cosa que quieran decir y el que adivino pues adivino va porque no hemos dicho que parque es este no voy a ver cómo se llama carmen más o menos yo le dije que es en virginia en alexandria vamos a ver a ver si es cierto entonces a ver quién es el primero el primer comentario y le vamos a aplaudir le vamos a decir felicidades por haber comentado y haber adivinado el nombre de este gran parque de diversiones cuando cae cuatro dejo no me faltan dos meses por este lado va a ser esta es la quema de pólvora una vez te recuerdas que los quedamos allá hasta el puente que muchas veces hemos grabado este este río hasta hemos ido a pescar tenemos que ir a pescar este un día pero sería bonito de llevar una asadora de llevar una asadora y estar este asando unos pejitos de carne y llevar este la caña para pescar y pescar unos pescaditos ¿te gusta el pescado a vos carmen? si cualquier día tenemos que hacer un par de juegos ustedes no han hecho ningún juego no ¿qué les ha pasado? a ver dígame qué les ha pasado no creo de que así solo porque está embarazada carmen no puede hacer juegos de preguntas este cualquier cosita pues allí o de retos podemos poner a carmen que se haga unas sentadillas que se hagan jajaja 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 jajajaja jajaja jajaja bueno pues entonces este vamos a despedir este este videito allí para que queden con esta esta brisita tan 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 rica que si dan ganas de estar acostadito ahí en la grama y bueno síganse suscribiendo al canal allí y síganlos apoyando ahí si ven estas dispuestas todas distraídas este día es porque están enfermas hay mucha calor pero al nomás este ya este todo ya tranquilo pues vamos a ver que que juego para que se pasen entretenidos y que comenten ellos verdad que les gustaría aceptar carmen algún reto bueno que no sea extremo y maricela también nuevamente gracias gracias por apoyarlo gracias por comentar en todos los videos por darles a manito arriba se les quiere mucho nos vemos a la próxima bendiciones bienvenidos a la próxima